No va... Ven acá ¡No juego más! ¡No juego más! ¿Me miro mal? Venga acá ¡Opala, tío! Ahí está ¡Ay! ¡Me cansé! Bueno, ¿me voy a llevar a Corina lo de los Gonzales, chicos? Momento! Momento que yo voy a llevar a Corina Vamos a dejar acá el rope No, no, pares, pares, pares ¿Qué pasa? ¿No era que los González habían pagado todo el otro día? Sí Pero a esta hora están comiendo Y la señora tiene una mano para la cocina ¡Corina! ¡Corina, Corina, 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 Corina! ¡Corina, Corina, Corina, Corina! ¡Corina! ¡Corina, Corina, Corina, Corina! Me puse a la campera Hola, ¿cómo están? Muy bien, Paulita Hola, Rolo Hola, Paulita ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Mi hermano? Subió a comerle a los González Ay, no puedo creer, otra vez ¿Quién me va a tomar? A comer Bueno, a comer, sí La costumbre ¿Quién me va a tomar la lección, Rolo? Empiezo Rolo, ¿qué va? No sé de qué... Dele, Rolo, hábralo, por favor Ahí está la clase de música Instrumentos musicales Aquí estamos, ahí comienza ¿Estamos listos? Instrumentos musicales El ser humano es conocedor desde siempre De la existencia de cientos de sonidos naturales Timbres, algunos agradables Y otros timbres asociados con el peligro ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando estoy en casa Apretando con mi novio Chucky Y suena... Y suena el timbre de casa Yo sé que es peligroso Porque viene mi mamá Entonces Chucky tiene que salir por la ventana Colgado en la enredadera, por ejemplo Por eso, en su afán de reproducir estos sonidos El hombre creó los instrumentos musicales Y en su afán de reproducir Creó el kamasutra Ahí hay unas, justamente, unas fotos De kamasutra Los instrumentos musicales se pueden clasificar en Cordófonos Los cordófonos son aquellos a cuerda Dentro de los cordófonos Están los tocados con arco Como el violín También está el violonchelo De sonidos muy ricos Y a mí el que más me gusta igual es el lemonchelo Es el que más me gusta Hay instrumentos que le sacás el arco y suenan igual Por ejemplo, el contrabajo Que se puede tocar con arco o sin arco También hay personas que le sacás el arco y putean Como Costanzo, que luego lo pusieron a Lux Para la música de cámara, por ejemplo Se utiliza el violonchelo Si uno quiere hacer música de cámara Pero más grasa Saca el violon y deja el cello de green Por ejemplo También están los pulsados con los dedos o con púas Ejemplo, la guitarra Que varía el sonido según la madera Y la forma de su caja Esto se puede apreciar en la gran colección de guitarras Del Museo Jim Marshall Aunque la que más guitarra tiene es Amalita Según la leyenda Según la leyenda La guitarra fue diseñada con la forma de una mujer Imitando sus curvas Otros instrumentos también fueron diseñados Imitando a una mujer Por ejemplo, uno como el anteriormente citado Contrabajo Que imita las curvas de Lilita Carrió Ahí está la foto justamente Del luthier que fabricó el contrabajo Y acá está la foto de Lilita Carrió Entre otros instrumentos pulsados con dedos También podemos citar el laud El banjo y el arpa A mí por mi edad, por ejemplo No sé, me gusta el banjo En cambio Rolo por su edad Está más cerca del arpa Muy gracioso Muy gracioso Bueno, no se enoje Rolo Siguiendo con los clasificados Siguiendo con la clasificación de los instrumentos Tenemos a los aerófonos O ejecutados por aire Están los de madera Que se yo Como el Piojo López Está en Europa, ¿no? Sí La flauta traversa La flauta traversa El flautín La flauta traversa El flautín La flauta El miñón El Felipe El pebete Por último está el oboe Y el corno inglés Que al ser un instrumento puntiagudo Su manejo es peligroso para la boca Pero no tan peligroso como el corno urbano bonaerense Sigo Luego están Luego están los aerófonos de metal Entre los que podemos citar a la familia de los saxos El saxo alto El saxo bajo El citroen saxo El saxo con amor Y el saxo casual Por ejemplo Tocar el saxofón Dicen que erotiza a las mujeres A mí el que más me calienta es el saxofón Sí Me encanta Ay, me mata ese pendejo Me mata Me mata Existen también los membranófonos Aquellos que se ejecutan sobre membranas estiradas En mi casa se sube el dormitorio justamente Porque yo saqué la membrana del techo Para decir un bombo Mi viejo me quiere matar ahora Pero bueno, ¿qué va a ser? Uno de los... La manito, mi amor Me tapa Ahí está Uno de los membranófonos más conocidos Son los timbales de origen africano Atención Su máximo intérprete fue el caribeño Tito Puente Que vivió y murió tocando los timbales Acá muchos mueren por tocar los timbales de Rosita En este estudio El timbal normalmente acompaña a la música latina Pero hay otro tipo de timbales Por ejemplo, el que acompaña al salmón Que es el timbal de arroz Y a mí el que más me gusta Que de chiquitita era timbal el malino Si entro, si entro es, entra cualquier cosa No, no se vaya No se vaya Sigo Otro instrumento es el tambor El tambor lo encontramos en las bandas militares Lo encontramos en la batería Al tambor también lo encontramos en la costanera Hablo del tambor de 200 litros Lo he cortado por la mitad Lleno de chochori Por el asadito Es rico Todo muy aseado No, pero bien dicho es bueno este El bombo es el instrumento de parche característico del malambo Parece que los del FMI lo aprendieron rápido Porque nos están haciendo bailar un malambo tremendo El bombo más común es el del Tula Que se lo encuentra en todos los mundiales O en las reuniones de los partidos políticos El bombo más nuevo es el que le hicieron a Mónica Ayos También está el famoso bombo oculto Que por unos meses lo podés tapar con pulóver O con un poco de ropa holgada Y si te agarran verano, agarrate Porque agarrate un bondi y andate a vivir a Córdoba Y volvés cuando tengas el pibe Y decir que es un hermanito tuyo en todo caso La caja Otro instrumento de percusión de parche La caja es un instrumento de percusión característico de la zona norteña Por ejemplo suena así de ese Cholo Cholo es un viejo Cholo es ocho borrar La vidala Esa es la vidala que se acompaña con la... Esa letra Es lo primero que se me ocurrió Es lo primero que se me ocurrió Bueno, yo tenía... También hay un montón de otras cajas famosas Las cajas... Yo tenía una caja por ejemplo hace un par de años En el francés que me la agarró el corralito y me mataron Tenía todos los videos más, los curros del interior Todo... Lo tenía ahí adentro Pero bueno, hay cajas que vienen con dibujos de vicuña Ahí también vienen con flecos de cuero Y hay otras que vienen con papas fritas y un juguetito adentro Que es la famosa caja feliz Después hubo una caja que no sonaba muy bien porque venía rellena Venía con arroz, azúcar, fideos, yerba La famosa caja pan Entre los instrumentos idiófonos autopercutidos tenemos la castañuela Como la que usa pacotillo Los crótalos y los crotos que generalmente están abajo de la tabla También están los platillos que se los ve en la batería y en el cerro uritorco Sigo Entre los percutidos se destaca el vibráfono Mi tía Adelia tiene un vibráfono de tres pilas Y... ¿Suena bien? Vibráfono Un vibráfono Le sonó en un preembarque Que íbamos todos de viaje Le sonó un papelón Le encontraron el vibráfono de la cartera Esto no es mío ¿Quién me puso esto en la cartera? Vamos tía Le decíamos nosotros Por favor Hay instrumentos que suenan al moverse Por ejemplo las maracas Que suelen utilizarse mucho en la música salsa Yo no entiendo como acá en la Argentina de la música característica es el tango Contra la cantidad de maracas que hay Tendría que ser la salsa ¿No es cierto? Porque esto es un laburo, no se confundan Muy seguido, muy seguido Entre los instrumentos que se tocan con arcos citamos al cerrucho El cerrucho más conocido es el amigo del profesor Negrus y Pucho También está un cerrucho que sonó muy bien hace dos días Ese cerrucho que la AFA le hizo a Madorran También, sí Después están los electromecánicos como el órgano jamón Y la negra Andrea que tiene unos jamón que suenan bastante bien Me contó un amigo que le hizo unos chirlitos Y para terminar los instrumentos electrónicos como el sintetizador O como Valeria Massa que de arriba está sintetizada Eso para terminar Terminó la lección ¿Puedo hacer un llamadito, Rolo? Sí, cómo no Gracias ¿Hola? ¿Hablo con la casa de la Elena Capichosa? No, no, no y no Chacolo Chacolo Los castillos se quedaron solos Sin princesas ni caballeros Solo son a la orilla de un río Vestidos de musgo y silencio Los castillos se quedaron solos Los castillos Y construyó castillos en el aire A pleno sol Con nubes de algodón En un lugar Donde nunca nadie Pudo llegar Usando la razón Y por abrir Ventanas fabulosas Llenas de luz De maquia y de color Y con bajar al duende De las cosas Que siempre pudo Que ver con el amor Acaba aquí La historia del idiota Que por el aire Por el aire libre Quiso volar Igual que las gaviotas Y no ha finado una nota No, no, no No, no No, no No, no ¡Vamos, vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Y? ¿Cómo te fue? ¿Qué? Matambrito, tiernizado, albino blanco, con champiñones... ¿Y papita no sé? ¡Y papita no sé! ¡No te lo creo! No sé, no sé, no sé si dejá a mi señora y me viví con ellos. Bueno, yo me voy a ir yendo, chico. Ah, pero para lo primero... Me voy a ir a cambiarme las medias, pero bueno, es un... Es un detalle. Pasa, ¿no? Denle sabrosito. ¿Es una cosa chiche qué? Sabrositos para Rosita. Sabrositos para Rosita. ¿Cuál tenemos? Ahí estamos. Sabrositos premium para adultos. Cuéntale a la gente lo que tiene. Con culpa de zanahoria. Muy, pero muy rico. ¿Vamos al chicle? Vamos. A ver. Para perros que portan buen bulto. Sabrositos premium para adultos. Máxima digestibilidad. Muy bien. Bueno, ahora sí. Voy a llenar los cachorros. No, 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 no. Primero quiero saber la raza y los nombres. Bueno, cómo no. A ver. ¿Ese que está ahí? Este. ¿Ese? ¿Ese? Grandanés. Grandanés. Sí. Este es pastor belga. Sí. Y este es Pismic, el de la Manchilla. Pismic. Sí. Bueno, vamos primero con el Grandanés. ¿Cómo se llama? Jamón. Jamón. Sí. ¿Y de quién es? De Franco Costán. ¿De Franco Costán, su larquero de River? ¿Y por qué le puso jamón? Porque lo colgaron hasta que sacó. Bueno, seguimos con el ovejero belga. Sí. ¿Cómo se llama? Johnny Bobitz. Johnny Bobitz. Mmm. ¿De quién es? ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo de quién es? Sí. De Pavia Maduro. Ah. ¿Y por qué le puso John Bobitz? Sí, porque le cortaron el pito, Rolo. Bueno, a ver. Aquel otro, ¿cómo se llama? Bostero. ¿Bostero? Sí. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? De NK. ¿De NK? ¿De NK? No, no, no te puedo creer. Bueno. ¡Ay, Dios! Palma. Bueno, así que se llama Bostero y es de NK. ¿Y por qué le puso Bostero? Porque quiere ganar todo. ¡Sí! 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 Muy bueno, bueno. Bueno. ¿Me llevo sabrosito? Este gigante lo llevo yo. ¿Vamos? No, 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 no... No, no, voy a decirlo. Yo lo voy a hacer, Rolo. Rolo, Rolo. Rolo, no están preparados ustedes para esto. Quédense, tranquilo. Agradece vos, Rosita. Bueno. Rolo, déjese tranquilo. Rolo, déjese tranquilo. ¡Rolo! ¡Los voy a llevar yo! A ver si queda claro de una vez por todas. Vamos, vos venís para acá. Bueno, a ver.